Hola Fulfanáticos, acá estamos con el verdadero partido del día El partido del día, no me vengan con Roma Fiorentina, que no sé quién juega Déjense de hinchar las velas, encima son de equipo que no están peleando ni las primeras dos posiciones Están bastante cerca, pero están ahí El verdadero partido del día es este, Lanús con Neuls Lindo encuentro para ver, lindo partido para ver Como ustedes pueden observar, lo marqué como clave del partido a Román Martínez y a Luis Advíncula ¿Por qué lo marqué como clave del partido a Román Martínez? Porque si es verdad que Miguel Almirón va a suplantar al bicho Aguirre Y va a jugar Moche, San y Lauchacosta Es un equipo muy vertical, es un equipo que va demasiado para adelante Y que sobre todo se encargan de acumular rivales, de pasar rivales Los cuatro jugadores que marqué, de cuatro jugadores tres Moche, Acosta y Almirón Pepe San va a ser el goleador, por supuesto, o sea, va a estar de nueve Y bueno, y Román Martínez va a tener que controlar muy, pero muy bien los tiempos Para que los jugadores, sus compañeros puedan acelerar Y puedan tratar de definir el partido Tratar de generar chances para que se pueda quedar con los tres puntos y el granate Recordemos que viene de un empate Complicado de Allán San Martínez a Juan Con un hombre menos veinte minutos De ganar hoy, ese empate lo van a ver muy, pero muy bien Yo creo que es así, si llega a ganar hoy Que tiene un partido muy complicado Porque ya es el segundo partido de Osela, si no mal recuerdo Y bueno, hoy arma una mitad de cancha un poquito más combativa Con Daniel Mancini, Denis Rodríguez, Mateo Son jugadores corredores, salvo Mateo que juega más en el medio Son jugadores corredores que le pueden dar cierta velocidad a la recuperación de balón Yo creo que no lo va a apretar en alto, sino que va a empezar la presión en la mitad de cancha Lo pone a Luis Saludíncula como mediocapista por derecha Como lo vienen respetando desde que llegó a la Argentina Aunque yo en Perú lo vi jugar, en la selección de Perú lo vi jugar de lateral derecho muy bien Bueno, está siendo muy determinante el jugador peruano Y está jugando de mediocapista por derecha No es poco habitual que enganche hacia el medio y saque el centro con izquierda Ya lo ha hecho el partido anterior Y un partido que le ganó Newell's a Racing Que terminó haciendo un gol insuba Yo creo que todo replegado de atrás Newell's lo puede complicar de contragolpe Ya que tiene a Maxi Rodríguez jugando en media punta Lucas Bollé de delantero que está jugando cada vez mejor Y Advíncula por la derecha Hoy puede llegar a dar un par de asistencia Para que sus compañeros traten de convertir Yo creo que si Lanús no lo juega desesperado Lo puede ganar el granate tranquilamente Porque desde lo que es nivel futbolístico Los defensores de Newell's en el mano a mano están muy flojos Seba Domínguez está flojísimo Insuba está flojo Marcos Cáceres está flojísimo Por ahí el sostén de esta defensa al día de hoy puede ser Formiliano Que viene jugando muy bien en la lepra Yo creo que sería mejor ponerlo doble 5 con Mateo Pero bueno, se ve que quiere tener un poco de experiencia en el fondo Y no quiere poner a Nahua en paz Así que bueno, dicho esto Suscríbanse en el canal Pongan me gusta en el video Comenten y compartan Abrazo de gol ¡Chau!